Otra noche a solas, pensando en ti Todo lo que pasó y lo que dejaste dentro de mi No se si vivir con este desamor, tampoco se Si lo que sentiste en verdad fue amor Mi vida te siento, te extraño yo en vacío Cada día y cada año Perdón por tratar de hacerte feliz Perdón por enamorarme y al final quedar siendo infeliz Perdón por pensar en una vida contigo Y en todo frío, siempre ser tu abrigo Perdóname, tal vez solo fui el chico amargo y orgulloso Pero sin embargo, siempre para ti fui detalloso y amoroso Saqué mi lado curso y tímido ¿Y para qué? Si solo te reías, nada conseguido Solo me estanqué Estás en cada letra y tema De mis canciones un poema Mil ilusiones, nena Tal vez no fui perfecto, nadie lo ve Si te digo lo correcto, ¿qué es lo que ves en él? Puede que te des exculpación Pero te aseguro no hay error Que nadie te amará como yo mejor Temor a olvidarte, porque mil veces lo intenté y no pude Difícil perdonarte, pero siempre lo dudé Dicen que te han visto llorando, pero de qué sirves y tus lágrimas son falsas Me dejan pensando el por qué no me contactas No, olvídalo, pudimos ser el todo Pero la regaste y ahora señalas Es que yo fui el malo Después de que vivo me enterraste Y sé que la verdad no sabe, se me ha dado mucho lo de fumar Lo de pensar en tu esencia al llorar Espero te dé más de lo que yo te di, aunque no lo creo Porque por parte de mí fue más de lo que poseo Fue más de lo que poseo Temor a olvidarte, porque mil veces lo intenté y no pude Difícil perdonarte, pero siempre lo dudé Temor a olvidarte, porque mil veces lo intenté y no pude Difícil perdonarte, pero siempre lo dudé Es Nexar Records 2-0-1-5 Ah, es Screamer